Misil microondas capaz de destruir los sistemas electrónicos enemigos. Actualidad y noticias del mundo. Un arma que es capaz de aniquilar los sistemas electrónicos del enemigo parece un elemento digno de una película de ciencia ficción. La Fuerza Aérea estadounidense sostiene que el proyecto de su particular misil de microondas CHAMP, Counter Electronics Hypo Red Advanced Missile Project, ya forma parte de su Fuerza Aérea Táctica. La Fuerza Aérea estadounidense como el mejor vehículo aéreo para llevar la carga útil de su proyecto misil microondas capaz de realizar ataques electrónicos sin causar víctimas colaterales, conocido como CHAMP, informa Daily Mail. La capacidad es real y la tecnología puede estar disponible hoy mismo. Se trata de un sistema operativo que ya está en nuestra Fuerza Aérea Táctica, declara el general de división Thomas Maciello, del Laboratorio de Investigación de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, añadiendo que esta tecnología, capaz de freír los equipos electrónicos con ráfagas de energía de microondas de alta potencia, ya está madura y será migratorizada para su instalación en el HASM. En el año 2012, el fabricante de aviones Boeing probó con éxito este misil microondas en un vuelo de una hora durante el cual consiguió noquear con éxito los sistemas electrónicos y computadoras, e incluso las cámaras de televisión, de un complejo militar. Esta tecnología marca una nueva era en la guerra moderna, en un futuro próximo esta tecnología puede ser utilizada para desactivar los sistemas electrónicos y los datos de un enemigo, incluso antes de que lleguen las primeras tropas o aviones, afirmaba Kate Coleman, gerente del programa de CHAMP en un comunicado de prensa. Actualidad y noticias del mundo.